Y ahí a ellos se fueron las armas, las armas, decía, buscaban las armas de tu maldito. Y ahí es donde le tiraron varios balazos y se murió mi esposa. ¡Sí, justicia, por favor, justicia! Justicia, tiene que haber... Mi esposa era un buen policía. Tres efectivos policiales asesinados cruelmente. Y como si esto no bastara, una joven y un niño de 13 años, víctimas mortales de esta masacre. ¿Quién sería capaz de maquinar tan atroz crimen? Pasadas las 10 de la noche del último domingo, un grupo de hombres armados irrumpió en la comisaría de Santa Rosa, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. Dijo uno, ya, mátalos a todos, dijo. Había sido un día tranquilo. Muchos de los policías descansaban en sus habitaciones junto a sus familiares, cuando de pronto, la puerta de la comisaría de Santa Rosa fue forzada violentamente. Ingresaron cinco delincuentes dispuestos a todo. Empujaron la puerta así de golpe. Y mi esposo se levantó y se puso a pelear con... Un grupo era... Y nos dijeron al suelo, al suelo. Entonces yo agarré y me escondí debajo de la cama. Y a mi hijito le dije, escóndete debajo de tu cama. El comisario Armando Barrantes opuso resistencia frente a los feroces criminales en vano. Y es donde le tiraron varios balazos y se murió mi esposo. Los delincuentes buscaban las armas de los policías. Se fueron al otro cuarto a buscar las armas y no lo encontraban. Buscaban por todos los lados. Y empezaron a decirme, señora, ¿quiere que viva su hijo? ¿Dónde están las armas? Y yo le digo, señor, yo no sé, no sé nada. Le digo, busquen ustedes donde sea. Yo no sé nada. Empezaron a levantar los colchones y ahí estaban todas las armas. Marta, la esposa del comisario, agazapada bajo la cama, no solo vio morir a su esposo. En un sangriento repaso, los delincuentes mataron también a su hijo. Y entraron y a mi hijito, como si veía su cabecita, le dispararon dos balazos. Y yo lo que hice, mamá, me corrujé así, me encogí, dije ya lo que sea, que venga lo que Dios quiere. La masacre dejó como resultado cinco muertos. Armando Barrantes, comisario de la dependencia policial de Santa Rosa. Milton Tandaipán y José Vázquez, suboficiales asignados a la comisaría. Noira Callirgos, esposa del agente Vázquez. Y un menor de 13 años, hijo del comisario. Pero, ¿quiénes y por qué asaltaron la comisaría? ¿Fue un ataque terrorista o un asalto por venganza? En la zona han circulado dos hipótesis. La primera es que sería una venganza de delincuentes que habrían sido capturados hace dos meses tras tomar por asalto la comisaría de Puerto Ciruelo. Los asaltantes atacan una comisaría, bajan balazos en la cabeza a policías y civiles que están allí. La respuesta es que no es normal. La segunda hipótesis era que eran rezagos del terrorismo. En Cajamarca la presencia de Sendero y del MRTA fue mínima. En su mejor momento. Entonces, menos aún en la zona que es la frontera entre San Ignacio y Jaé. Entonces, descartamos de plano la posibilidad de que sea una acción terrorista. La existencia de plantaciones de amapola donde se produce látex de opio en los alrededores de Jaén, la cercanía a la provincia de Utcubamba donde se cultiva coca y la forma de ataque con balazos en las cabezas que terminaron con la vida de las víctimas hacen que surja una tercera hipótesis. La tercera hipótesis yo la sostengo. Este es un ajuste de cuentas. Que se ubica en un contexto en el que estas dos provincias, entre otras, de la región Cajamarca han experimentado en los últimos siete años un incremento importante, significativo, de los cultivos de hoja de coca y del procesamiento de pasta básica y cocaína. Resumiendo, entonces, es un área de presencia del narcotráfico. Es un área donde se ha registrado desde el 2006 a 2007 decomisos de pasta básica y cocaína provenientes de Jaén y de San Ignacio en la zona cercana a Chiclayo. Por ahora, todo está en manos del equipo de investigación conformado por agentes especializados de la Divincri y la DIRCOTE que llegaron al lugar ayer junto con el ministro del Interior para esclarecer el hecho. Estamos en plena investigación y esperamos resultados lo más pronto posible. Una desgracia que pone una vez más en alerta el tema de la seguridad en nuestro país y que nos regresa a la mente aquel informe presentado por la Defensoría del Pueblo el año pasado en el que se ponía en manifiesto la terrible situación de las comisarías en el territorio nacional. Que hay insuficiencia de efectivos. Hay un porcentaje, me parece que es el 11% de comisarías que están en situación precaria, que están por derrumbarse o por caerse. Hay un porcentaje, si no me equivoco, es el 30% que no cuenta con celdas. No se tiene una situación adecuada, no se puede enfrentar con las mismas condiciones que ellos tienen. Ellos tienen aparato legal, ellos tienen logística, ellos tienen financiamiento. Definitivamente, los incontables esfuerzos por combatir la inseguridad ciudadana no pudieron evitar el dolor que hoy aqueja a los familiares de las víctimas de Jaén. Urge tomar medidas urgentes. Yo creo que el Estado tiene que tener muy clara cuál es el problema que está enfrentando. Yo creo que el problema son seguridad ciudadana, el incremento de la delincuencia en todas sus formas, pero el otro es narcotráfico. Y narcotráfico con toda su secuela de violencia. La tarde de ayer fueron trasladados los restos de dos de los tres agentes hasta Chiclayo, acompañados por el director de la policía y el ministro del interior. Hoy por la mañana ya se velaban los cuerpos en medio del reconocimiento de las autoridades y pobladores de Chiclayo. La muerte de estas personas no puede quedar impune. Es realmente necesario tomar medidas urgentes. civiles inocentes que no tenían que ir.